Amigo y amiga, me dieron fecha para morir, doctor Alonso, y ahora, ¿qué puedo hacer? Le pido gentilmente, usted necesita tener ánimo y usted necesita saber qué respuestas. Por favor, acompáñeme en este video. Amigo y amiga, las palabras más difíciles que un ser humano puede recibir. Yo le atendí a una paciente que en el año 2002 le dieron un diagnóstico de cáncer de mamas y le dijeron, señora, usted se va a morir de esto. Y ella salió y dijo, vea, solo Dios da la última palabra. Ahora, hoy la atendí en el año 2023, o sea, 20 años después, le diagnostican un nuevo cáncer de mamas ahora en el otro pecho. Y aquí está luchando y se ve con esperanza. Y le dije, mire, la vida la da Dios. Yo puedo estar aquí hablando delante suyo y mañana sale por noticias de un doctor. Iba en su carro, tuvo accidente de tránsito y se murió. Cuando Dios nos llama, no importa la clínica que usted pague o el médico que pague, la voluntad soberana de Dios. Se cumple. Pero, ¿por qué le volvió el cáncer a esta paciente que milagrosamente se curó? Fue que el milagro fue a medias, doctor Alonso. ¿Fue por qué le volvió de nuevo? Porque tenemos que entender que con la medicina tradicional usted puede dar ciertos pasos, como estirpar el tumor, como quemar las células, como envenenarlas con la quimioterapia. Pero nada de eso repara el material genético. Su ADN está dañado. Ese ADN ya tiene una mutación en el BRCA1, en el BRCA2, en diferentes marcadores que tenemos hoy en día para identificar genéticamente esos riesgos o qué material genético se dañó. Eso no importa. El tema es que hay cosas que sí podemos hacer. Y yo le quiero decir en este video algunas cosas que usted podría practicar. Primero, la dieta alcalina, la alimentación alcalina, que es muy sencillo. No carne por tres meses, no lácteos por tres meses, no azúcar por tres meses. Tres meses exactos para matar de hambre las células cancerosas. No las alimente con azúcar. No le meta la caseína, que es la proteína de la leche. Doctor Alonso, ¿usted es otro que habla mal de la leche? Yo no soy nadie. Ahí está el doctor Thomas Colin Campbell, 27 años de investigación. El estudio china demostró que la caseína es el marcador alimentario, el factor de riesgo alimentario más fuerte para desarrollar cáncer. No me tome lácteos, amigo o amiga con cáncer que está luchando con esta enfermedad. El azúcar, ya lo sabemos. La célula cancerosa utiliza 200 veces más el azúcar que la célula normal. Si usted le quita el azúcar, si usted le quita la caseína y si usted le quita la carne, le quita todo el combustible. Le mete vitamina C endovenosa. Dosis nobles, generosas y reales. No dosis de 7 gramos y medio ni de 15. Dosis de 50 gramos. Logran una saturación en la célula, un efecto oxidativo. Y muere el cáncer poco a poco en cada megadosis de vitamina C. Hay un jugo que lo hemos mencionado muchas veces. Aquí está pepino, remolacha, zanahoria, repollo, chile dulce o pimentón, apio y brócoli. Lo ha practicado. Practíquelo, por favor. Este cáncer suyo puede morir metiendo jugos verdes, metiendo este jugo rojo. Y por supuesto, muy importante, el jugo zanahoria, chile dulce y limón. Ese jugo que transforma a las personas. Que quiere tomar cúrcuma, muy bueno. Pero quiero decirle algo. Yo he estado pensando, ¿qué les recomiendo? ¿Qué mensaje Esperanza manda? ¿De qué manera les puedo dar ánimo? Y es que realmente un paciente con cáncer necesita atención. Necesita guía. Necesita soporte. Necesita que se le dé una mano. Que se le inyecte un poco de fe. Y que pueda saber que hay alternativas. Pero no dejarlo como que ahí está para que usted lo haga solito. Por eso hoy quiero decirles que queremos apoyarle. Que he dispuesto una consulta virtual. ¿A qué número va a ser la consulta virtual? Al más 506-85-83-16-17. Esta consulta virtual. Usted va a llamar a ese WhatsApp para que le agenden su cita. No va a haber enredos de que usted tiene que meterse y reservar a usted mismo. Yo quiero que alguien le ayude a escoger la hora. Esta consulta se va a dar en tres idiomas. Idiomas portugués, inglés y español. En cualquiera de estos tres idiomas, en forma total y comprensiva, los pacientes van a tener acceso. ¿Quién va a estar a cargo de esta consulta? Va a estar a cargo mi hija María Fernanda. He puesto en este departamento la persona en la que confío más, con mayor capacidad. Si todo mi personal médico es bueno, es perfecto. Pero tengo la persona capaz de sobrellevar esto y darle una consulta humana. ¿Qué es lo que más se necesita? Una consulta humana y sobre todo una persona con vasto conocimiento y que trabaja bajo los protocolos que yo le he enseñado y que trabaja bajo supervisión mía. No lo piense más. Usted no necesita tomar el jugo rojo y ya está. Usted ocupa una ayuda que le pueda orientar y le pueda llevar a una consulta adecuada. Y como queremos mostrar un verdadero compromiso con la salud, les quiero decir, esa consulta virtual cuesta 40 dólares, pero si usted tiene cáncer va a costar 20 dólares. Porque quiero que usted se dé una oportunidad. No se cierre, amigo o amiga, los ojos en llanto a decir, ya no hay nada, doctor Alonso, esto es demasiado tarde para mí. Gracias a Dios he visto milagros repetirse una y otra vez. Y hace muchos años, cuando era un médico joven, desahucié a un paciente. Y me da tanto pesar que yo tuve que hacer eso. Pero visité la casa. La paciente tenía agua, líquido acumulado en el abdomen, estaba llena de asitis, un tumor en el cuello, ya le faltaba un riñón y tenía tumores en las ingles. Y yo conversé con ella, hicimos una oración, salí del cuarto. Ella no me preguntó ni yo le dije nada, pero los dos sabíamos en realidad lo que iba a pasar. Los familiares me metieron a la cocina, don Alonso, ¿y qué? Y yo les dije, en las manos de Dios humanamente no hay nada. ¿Y cuánto le da? No sé, no más de tres meses. Doctor, pero cumpleaños en tal fecha. No, adelántale en el cumpleaños. Le celebraron el cumpleaños y hasta el día de hoy le seguí la huella como por 20 años. Un dato interesante. Se reunió con una hermana que no se hablaba en ese cumpleaños. Y es una historia que siempre repito, y tal vez usted me ha escuchado decirla, porque también hay que sanar el corazón. Es que uno no le puede ganar al cáncer con espíritu negativo. Usted tiene que estar positiva, tiene que estar positivo. Dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Usted no puede confesar derrota. Usted tiene que levantar sus ojos y saber que la medicina académica no es la única opción que hay. Hay más alternativas. Usted tiene que sanar de adentro hacia afuera. Y es mentira esto, que la medicina natural se opone con la farmacéutica y que no se pueden usar juntas. La totalidad de mis pacientes con cáncer lo hacen. Amigo o amiga, en idioma español, en inglés o en portugués, cuenten con esta mano que quiero extender hasta usted. No se me dé por vencido, no se me dé por vencida. Por favor, le pido humildemente, compártalo. Alguien le va a llegar y alguien le va a servir y usted fue el medio para que eso pasara. Dios nos usa a todos de diferentes maneras y que la gloria sea para él. Bendiciones.